¡Suscríbete al canal! Bueno, pero Jacobo, uno si lo define, puede decir que es mediático, ¿no es cierto? Básicamente, así que está bien definido así, aunque lo diga en la solapa del libro. Y básicamente el libro cuenta como una especie de memoria de la noche, ¿no? Habla de Poliarmantano, habla de Matías Ale, de Silvina Escudero, de Silvia Zuller, por supuesto. Y curiosamente el libro habla mal de Pino Solanas, no sé por qué, no entiendo muy bien por qué, qué tiene que ver Jacobo Winograd con Pino Solanas, pero así son las cosas en la noche de Buenos Aires, donde Jacobo Winograd ha sabido brillar y donde ha sabido erigirse como un mediático. Por eso estoy leyendo y les recomiendo mucho este libro, Jacobo, algunos tienen noche y a los otros se les hace tarde.